Música Bienvenidos a un nuevo programa de Golf Club Finalmente nos hemos reencontrado Si, por suerte me he recuperado y está todo el equipo de Golf Club nuevamente para brindarles lo mejor Hoy estamos en el San Miguel Golf Club Que se encuentra a 40 minutos del centro de la ciudad de Córdoba En el Valle de San Miguel a los pies de las Sierras Chicas Es una cancha que fue diseñada por Emilio Serra que data de 1979 Y la parte técnica como siempre nos la va a explicar Carlos Así es, un campo de golf de 18 hoyos de par 71, 6.300 yardas Complicado porque tiene varias lagunas ubicadas estratégicamente Y un arroyo que lo surca que es el arroyo Los Molinos Así comenzamos un nuevo programa con los avances Música Estamos ubicados en uno de los hoyos más difíciles de la cancha El hoyo 13 par 5 Handicap 2 La dificultad más grande es que está atravesado por el arroyo Los Molinos llegando a Green Nos comentaba José Gómez, el profesional de la cancha Que es el hoyo del cual se acuerdan todos los aficionados cuando vienen a jugar Música El hoyo 13 es un par 5 de 545 yardas y Handicap 2 Que indica su alto grado de dificultad Música Es un hoyo en bajada Tiene un fuera de límites en su margen derecho Y el fairway es estrecho a la altura del primer golpe Música Tiene la particularidad de ser atravesado por el arroyo Los Molinos En el tercer golpe hay que sortear este obstáculo para llegar a su amplio green Música Entrevistamos a Ernesto Tagle para que nos comente cuál podría ser el futuro de las jóvenes promesas del golf de la provincia de Córdoba Todos los chicos, sobre todo a la edad que tienen, viven soñando Gracias a esos sueños ellos se mueven, se movilizan, buscan, entrenan Siempre están buscando mejorar, de ahí esa exigencia que a veces les vemos Y no está mal, está bien, incluso a algunos chicos hay que invitarlos a que sueñen un poco Porque es la edad, es la mejor edad donde soñar es libre Como te decía, es lo que te tiene que mover Para los profesores, para los entrenadores es muy fácil Así, que a un chico le pongamos un sueño allá adelante y decir, bueno, ¿te gusta? Sí, bueno, dale, ¿y querés llegar? Bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? No sé, bueno, mirá, lo vas a hacer de esta forma y así podés llegar Eso es lo bueno, pasa en todos los deportes Todos los chicos sueñan con estar arriba, con llegar a un torneo, ya sea European Tour o PGI Para nosotros es importante que así lo hagan Porque tenemos chicos con ganas, entonces tenemos más trabajo Profesionalmente es mejor En cuanto a lo profesional, en cuanto a lo fanatismo, digamos, que nosotros podemos tener en el deporte Es que tenemos un chico que sueña en grande Y entonces estamos como más abiertos a trabajar ¿Quién puede ser el próximo Romero Cabrera? Como están las cosas hoy, como es el presente que hicimos hace un rato Es más fácil que sea un futuro ex amateur que un ex-cadi o aspirante En los clubes es difícil que hoy encuentres cadis Cada vez hay menos Por otro lado, tanto los cadis o aspirantes y el jugador profesional de Córdoba No tiene, por ejemplo, la oportunidad que tienen los menores, los amateur De contar con una escuela de alto rendimiento acá en Córdoba Que también eso los puede trasladar a nivel nacional Creo que el próximo muy buen jugador de Córdoba No va a ser fácil hacer lo que hizo Romero Que ganó muchísimos torneos Lo que ha hecho el Pato de ganar dos majors No es fácil Pero bueno, gracias a eso Con lo que hicimos hace rato Eso hace que los chicos de acá de Córdoba sueñan Bueno, en la función que me toca Soy un par de peldaños en esas escaleras que ellos tienen al éxito Les voy a presentar un poco de qué consta mi golf Este es el drive Es un drive tailor-made Y con este un promedio de 300 yardas Son unos hierros tightless, de hoja El pater, es para terminar el hoyo, en el green La bolsa, siempre llevo la toalla Sirve para limpiar los palos Pelotas tightless Sí, siempre le hago una marca especial Cosa de no confundirme con otro en la cancha Fruta para ir comiendo durante la cancha Tengo una moneda de un peso uruguayo Siempre lo uso Nos vamos a un corte Pero antes le vamos a anticipar Que tenemos para el segundo bloque Nuestro segmento de técnicas y estrategias Y una entrevista muy interesante Con un coach de alto rendimiento Que trabaja un aspecto bastante novedoso en la Argentina Para mejorar el desempeño de los deportistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!